Hola, ¿qué tal? Soy Estefanía, me conocen más como FEFA y este mural lo estoy haciendo justamente para generar un mural que hable de la resiliencia, del orgullo, de ser quien uno es. Estoy muy contenta de poder ser parte de esto y justamente aprender y trabajar junto al colectivo de muralistas chiptivas. Mi nombre es Fidelia Franco Awanari y les cuento que nosotros llevamos nuestro arte, nuestra cultura viva acá en la capital y es un orgullo plasmar estos diseños. Estos diseños que plasmamos y que lo vamos a hacer con la comunidad LGTB es para sanar esto. Hay que aprender a respetar la decisión de cada mujer, de cada hombre, de cada niño, de cada niña. El respeto nos va a llevar a entender lo que es el amor hacia otras personas. La relación entre el viento y el destino, el tiempo y el corazón, y voy dejando. Llego entregado al olvido, el camino comenzó y voy. Javiera es una mujer transgénero. Además es actriz, modelo, Miss International Queen Perú. Por muchísimos años me tuve que reprimir para encajar en la sociedad. Lo que me inspiró a iniciar una petición en Change.org fue la posibilidad de alzar la voz. Esa plataforma tiene bastante llegada a muchas personas. En la actualidad mi petición tiene ya más de 30.000 firmas. Eso es algo que puede calar en el Congreso, que es lo que estamos esperando lograr. El proyecto de ley de identidad de género se ha aprobado en el Congreso de la República del Perú. Esto a nosotros y nosotras nos va a permitir poder hacer nuestra vida como cualquier otra persona. Va a permitir tener acceso a nuestro derecho a la identidad. Actualmente las personas trans sufrimos mucho porque nuestro DNI no corresponde con cómo nos vemos y cómo nos proyectamos ante la sociedad. Traten de ponerse del lugar de las personas que estamos pasando por esta difícil situación al no tener nuestros documentos. No crean que está bien normalizar el no ser nosotras y nosotros mismos. Tienen que tener conciencia de que lo más hermoso que van a tener para mostrarle al mundo es su autenticidad. Nuestro derecho a la identidad no debe ser...